¡Vá, vay, vá! ¡Vá, vay! 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 Vá, vay! ¡Vá, vay! ¡Vá, vay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Sancarupiputra, honumat, janamahe, payamahe Pawandewa, yanjaniika, manesa, puravelahe, pabuk Medhi ka yajina gita, dukravata mahan Vedawa, puraan, gawen, habyeke, karanwa, babuk Ramahanuman, yek, bhai, saray, jahan Ayo, babuji, rada dasrat, socha, socha, dui habileke, mahal ke inndar, pahuchal huon Ajab mahal ke inndar, dui habileke, pahuchal huon, biciar karaj jat huon, ki dui yeh te hao bhi hao Rani tein te hain, keke dehi keke na dehi Bada biciar keileke, bavujud, kao shaliyah ke, aur kekehi ke yeh kak, thilajay ke, habitha maai dehalan Ayo, babuji, kao shaliyah keileke, kailin ka, socha, teine apanee me, pati yao wa thiin Ki haam mahan tuk high level gari, lekin sumitra ji, hoj sahi rahi hai Apanee me, se, tho'di, 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 ke, sumitra ke, sumitra ke, haanth me, thamahai dehalin babuji ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!